El lateral lo va a hacer el Dani Vega. Serrano la mandaba, la va a terminar dejando para que lo haga Peláez. Tira largos laterales, a ver. Lo tiró largo nomás al área para Miranda que está solito. La aguanta Miranda, 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 Miranda. ¡Pegale! ¡Pájaro! ¡Gol! 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 ¡De Platense del Marrón del Calamar! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol de Platense, gol del Marrón! ¡Gol del Calamar! Le dije que Peláez tiraba laterales largos y lo tiró largo al área. ¿Para quién? Para el pájaro que apareció aleteando el pájaro una vez más. Le hizo para un lado, para el otro a Gox. Se metió para el lado del arco. Le volvió a enganchar a Gox. Anconi Tani tirado.